Hola chicas, disculpen por no grabar, es que hoy tengo muchas tareas, y las tareas están un poco más difíciles, y yo siempre tengo un método, estoy haciendo una parte, disculpen por no señores como dibujar a Boon, yo lo había dibujado casi por completo. No sé, perdónenme chicos, es porque no tenía tiempo, si hubiera tenido tiempo estuviera más listo. Esta es como una cara, es que esta es la cara de Boon, no sé ni con las piernas ni las manos, ni vestido nada de eso, lo siento, no te dejan, no sé, me estaré a la memoria, me van a decir que parece, parece grande, pero no, no es grande, es memoria, solo que memoria tiene el pie tapado, no, no, ya va, no, no es necesario. Si, tampoco le enseñé, a ver a ver cómo hacerlo, no sé, esta es por ahí, ven, en el canal de, eh, ahí, si, vamos a decir que esta es la memoria, aquí, en donde está tapando el bate, pero no, no la voy a tener ahí, si, intento tomar seguimiento sobre la memoria, porque no se dan, se me ha olvidado, ya, aquí no sé de quién haré, pero tengo otra dibujo, voy a ver si me hago un, disculpa si se me mueve demasiado largo, que justo que grabo con mi mano, alguien me está ayudando, justo que grabo, no me pregunten por ese día, yo de todo más al truco, no podía enseñarles, cómo lo dibujo, pero, no, no, se me ha olvidado, siento chicos, de la cara está en los que me hayan comentado, que esto fue, no importa, estaba feo, porque en realidad no vieron cómo lo hice, no sé, no sé, no sé, pero, se me elimino, y yo quiero hacer, porque, bueno, sí, bueno, sí, ya tengo que dibujarlo, acá, me alcanzan a ver, y eso, eso se me olvidó enseñarles, porque no tenía tiempo, Yo no sé quién es, pero yo he dicho el nombre de Amón sobreviviente. ¿A? 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 No me pongo aquí el copyright y me es copyright. ¡Piu! No, yo no le diré el nombre pues, porque ustedes sabrán. De mi mamá.... ¿A? ¿Vale a ser? No. 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 En realidad, porque los videos me metían, claro que en Youtube no le veía nada, y tampoco que les deje reproducir el video, así que si no me están subiendo mensajes, eso no es como escupiarlo, como tiene este, se ven así, es igual de la mejilla, si tiene la mejilla me ha molido, si, si creo que si, ya voy a ver el video, y lo viene ok, a ver como se ve, ustedes lo opinen en los comentarios, están igualitos, no me disculpo si no los voy a cambiar a dibujar, a pintar, y eso es todo, chicos, solo me deje decir eso, espero que no me vayan a deformar, vale.